Oye, tú. Sí, tú. ¿Ya eres un maestro de la lógica o necesitas reforzar tu pensamiento analítico? Bueno, resuelve estos acertijos para averiguarlo. Lleva la cuenta en cuántos aciertas. Los resultados te esperan al final de este reto. ¡En marcha! Número 1. Samuel y su hermano, Juan, siempre están peleando. Su madre no podía soportarlo más y se le ocurrió un plan inteligente para detenerlos. Les dijo a los chicos que se pararan en el mismo pedazo de papel de tal manera que no se tocaran entre ellos. Y funcionó. Los chicos no pudieron luchar más. ¿Cómo lo hizo? La mujer deslizó el papel debajo de una puerta cerrada e hizo que Sam se parara de un lado y Juan del otro. Número 2. Dos aviones despegaron en el mismo momento. Uno partió de Nueva York y se dirigió a París. Y el otro dejó París y voló a Nueva York. La velocidad del primer avión era de 1,045 kilómetros por hora. Y el otro iba a 1,125 kilómetros por hora. ¿Qué avión estaba más cerca de París cuando se encontraron sobre el Atlántico? Ambos estaban a la misma distancia de París, ya que se encontraron en el mismo lugar. Número 3. ¿Qué es lo que siempre se levanta cuando llueve? Un paraguas. Número 4. Un día una profesora decidió tomarles un examen a sus alumnos, pero todos se negaron a hacerlo. Ella solamente podía castigar a un solo estudiante por no tomar el examen. Todos sabían los nombres de los demás. Si un estudiante sabía que iba a ser castigado, aceptaría tomar el examen. ¿Cómo hizo la profesora para que todos los estudiantes lo tomaran? Les dijo que le daría el castigo al primer estudiante que se negara a tomar el examen, empezando en orden alfabético. La primera persona no se negó a hacer el examen. La siguiente persona de la lista tampoco se negó. Y así sucesivamente hasta el final de la lista. Número 5. Tienes dos monedas que suman 35 centavos juntas. Y una no es de 10 centavos. ¿Cuáles son estas dos monedas? Una moneda es de 10 centavos y la otra es de 25. Si una de las monedas no es la de 10 centavos, entonces la otra sí lo es. Número 6. Hay un barril de agua en el patio. Miras adentro y dices que está a más de la mitad. Pero tu amigo argumenta que está a menos de la mitad. ¿Cómo puedes saber quién tiene razón sin usar herramientas de medición o sin sacar el agua del barril? Inclina el barril para que el agua toque su borde. Si ves el fondo, el barril está a menos de la mitad de lleno. Si el fondo aún está cubierto de agua, está a más de la mitad de lleno. Número 7. Un hombre ciego entra en una tienda de electrónica y quiere comprar un celular. Hay muchos aparatos en los estantes, pero el hombre no puede verlos. Y, aún así, 10 minutos después sale de la tienda con el mismo modelo de teléfono que quería. ¿Cómo lo consiguió? El hombre era ciego, no mudo. Solo le pidió a un dependiente que le vendiera el teléfono que buscaba. Jaime escapó de la prisión y corrió hacia el campo. De pronto, en una pequeña carretera desierta, vio un carro de policía dirigiéndose hacia él. Jaime corrió hacia el auto durante algún tiempo. Luego giró y se precipitó hacia el bosque. ¿Por qué corrió hacia el coche primero? Jaime estaba en medio de un puente cuando vio al coche. ¿Tuvo que correr hacia el vehículo para salir de ahí? Número 9. ¿Puedes llegar a mil usando solo ocho si sumas? Número 10. Dos personas que nunca se han visto antes se encuentran en una tienda, inician una conversación y van a dar un paseo por el parque. Uno de ellos es el padre de la hija del otro. ¿Cómo es posible? Son una pareja, ambos ciegos de nacimiento, así que en realidad nunca se han visto. Número 11. Tu empresa produce zapatos y tienes dos fábricas en diferentes ciudades. Los trabajadores de ambas fábricas roban zapatos. No puedes usar ninguna seguridad adicional, pero tienes que detener los robos. ¿Cómo puedes hacerlo? Número 12. Una fábrica debería empezar a hacer solo zapatos izquierdos y la otra solo los derechos. Número 12. Una persona pasó tres días en el hospital y estaba perfectamente sana y, aún así, tuvo que ser llevada en brazos mientras salía. ¿Por qué? Era un bebé recién nacido. Número 13. Pista. En inglés, usando números romanos, resta nueve de seis, diez de nueve y cincuenta de cuarenta para que te quede un seis. Six menos nueve. Y X es igual a S. Nueve. Y X menos diez. X es igual a Y. Cuarenta. XL menos cincuenta. L es igual a X. Ahora lo ves. Número 14. Hay seis vasos seguidos en la mesa. Los primeros tres están llenos de jugo de naranja y los otros tres están vacíos. Porque, bueno, me los bebí. Ups. Tu tarea es hacer que los vasos llenos y vacíos se alteren moviendo solo un vaso. ¿Cómo puedes hacerlo? Toma el segundo vaso y vierte el jugo en el quinto vaso. Número 15. Busca un modo de obtener un 200 del 188 usando solo una línea. Usa la línea para cortar al 188 horizontalmente. Así, obtendrás 200. Número 16. Una persona tenía 25 años en el 2000 y 20 años en 2005. ¿Cómo es esto posible? Esta persona vivió en los tiempos antes de Cristo. Número 17. Puedes darle a alguien 63 dólares sin usar un billete de un dólar. Fácil. 50 más 5 más 2 más 2 más 2 más 2 da igual a 63. Número 18. Imaginemos que no sabes cómo es un elefante. Un día vas a un safari para ver animales con tus amigos. Uno de ellos señala a un rinoceronte y te dice que es un elefante. El otro te muestra un hipopótamo y dice que es un elefante. ¿A quién le creerías y por qué? La tarea era imaginar que no sabías cómo era un elefante. No que no sabías lo que son un hipopótamo y un rinoceronte. Significa que no le creerás a ninguno de los dos. Número 19. Miguel Adame, a quien le desagradaba lo que hoy se considera como arte moderno, se apresuró a entrar a la galería de la ciudad y causó millones de dólares en daños en varios cuadros. Aún así, el gerente de la galería le agradeció al señor Adame por sus acciones. ¿Cómo es posible? Miguel era un bombero. El agua de su manguera dañó varias obras maestras, pero aún así logró extinguir el fuego y salvó muchas obras. Número 20. Un hombre fue a la fiesta de su amigo y le dijo a su esposa que volvería antes del amanecer. Se afeitó y se fue de casa. Regresó como había prometido, antes del amanecer, pero llevaba una barba larga y gruesa. ¿Por qué? El hombre y su esposa vivían en un lugar con noches polares, las cuales pueden durar varios meses. Número 21. Cuando buscas algo, siempre lo encuentras en el último lugar que buscas. ¿Por qué? Siempre es en el último lugar donde buscas porque después de eso no necesitas continuar tu búsqueda. Número 22. Un huevo tiene que caer por 30 metros, pero no puedes dejar que se rompa. No puedes frenar su caída o amortiguar su aterrizaje. ¿Cómo puedes hacerlo? Deja caer el huevo desde una altura superior a 30 metros. No se romperá durante los primeros 30 metros. Número 23. ¿Por qué los pianos son tan difíciles de amarrar? Las cuerdas están adentro. Número 24. Unos recién casados se fueron de luna de miel y le pidieron a su vecino que cuidara su casa. Cuando volvieron, la mujer descubrió que había perdido todas sus joyas caras por culpa de un corte de luz. La mujer había escondido sus joyas en un lugar supuestamente seguro y la casa no fue robada. El vecino era una persona honesta. Las joyas se perdieron por accidente. ¿Qué sucedió? La mujer escondió sus joyas en el congelador, en una bolsa con comida congelada. Después del apagón eléctrico, toda la comida se echó a perder. El vecino de buen corazón decidió ayudar y tiró toda la comida mala junto con las joyas. Número 25. ¿Qué es tan grande como una montaña pero no pesa nada? La sombra de la montaña. Y ahora veamos lo bueno que eres para resolver acertijos. Si tu puntuación es de 0 a 5 respuestas correctas, sigues siendo un novato de los acertijos. Tienes mucho que practicar. De 6 a 10 acertijos resueltos, estás en el segundo peor nivel. No es el peor, pero podrías mejorar. De 11 a 15 acertijos eres competente cuando se trata del pensamiento analítico. Caes justo en el medio. De 16 a 20 respuestas correctas, eres diestro en la resolución de acertijos. Estás casi en la cima. Sigue practicando. De 20 a 25 eres el maestro de los acertijos. Deberías estar orgulloso. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha y mantente en el lado genial de la vida.